¿Qué tal? ¿Cómo está? Los saludamos María de Los Ángeles Aranda y Enrique Gannem. Y a que no sabe qué. Siguen llegando buenas noticias de laboratorios de investigación de todo el mundo en relación a la lucha contra COVID-19. En esta ocasión vamos a hacer referencia a un trabajo publicado por investigadores del Instituto Politécnico Rensselaer. Se escribe Rensselaer con doble S. Es una institución que ya tiene sus añitos. Puede usted buscarla en la Wikipedia. Rensselaer con doble S. Este instituto politécnico tiene tiempo haciendo ciencia de muy buena calidad. Y en esta ocasión presenta un artículo en un proyecto editorial bastante fresquito. Tiene muy poco tiempo. Se trata de una revista que se llama Cell Discovery. Algo así como descubrimiento celular. Cell Discovery es una aventura conjunta. Aventura, el término es un tanto incorrecto porque da la impresión de algo un poco irresponsable. Se trata de un proyecto conjunto entre la Academia China de Ciencias, a través de algunas de sus instituciones, y la editorial Nature, de la que hemos hablado en muchas ocasiones y seguiremos hablando porque es una de las editoriales líderes en el mundo de la ciencia. Bueno, Cell Discovery es un proyecto nuevo que pretende ampliar el espacio editorial disponible para publicar artículos científicos de alto nivel relacionados con la biología celular, biología molecular, biología molecular, genética, todos estos temas de frontera que están comenzando a, figurativamente hablando, estallar en todo el mundo. Tiene tiempo que se publican muchos trabajos en materia de biología celular, biología molecular, etc. Pero el número y calidad y profundidad de estos artículos está aumentando escandalosamente como consecuencia del desarrollo de técnicas que nos permiten ahora hacer estudios mucho más finos sobre el funcionamiento de las células. Estudios que son cruciales para saber cómo meterle mano a la intrincadísima maquinaria molecular de la vida para poder enfrentar un problema como el que nos presenta COVID-19. Bueno, ¿qué hicieron estos investigadores? Van a los preliminares. Uno de los grandes problemas que tiene nuestro cuerpo para enfrentar a este virus, a SARS-CoV-2, y pasa con muchos otros, es que las proteínas que se encuentran en el interior de este virus son ricas en azúcar. Acuérdense que el término azúcar no se usa mucho en el mundo de la biología molecular. Se utiliza un término un poco más preciso, carbohidrato. Y el término carbohidrato no se refiere a una molécula, sino a una familia gigantesca de moléculas. Hay montones de carbohidratos diferentes. Algunos carbohidratos son simples. Muchas moléculas son monosacáridas, es decir, hechas con una sola unidad molecular, como es el caso de la glucosa. Es una moléculita que tiene 24 átomos, una molécula muy simple. Hay otras moléculas de carbohidrato que son extraordinariamente complejas porque están hechas de muchas moléculas simples engarzadas, como la celulosa. La celulosa es un polisacárido. Es una molécula hecha de muchos monosacáridos. Los monosacáridos son las moléculas más simples de la familia de los carbohidratos o azúcares. Bueno, y el hecho de que la cubierta de los virus sea dulce, ¿qué tiene de malo? Mire, las proteínas que le sirven a este virus en particular para engancharse a las proteínas de nuestras células y poder infectarlas son proteínas mixtas. Las proteínas mixtas existen en muchos rincones del mundo de la vida e incluso en muchas cosas que no están vivas pero que pueden afectar a un ser vivo como los virus. Una proteína es una molécula hecha exclusivamente de aminoácidos engarzados. Hemos utilizado mucho el ejemplo de las palabras. Las palabras son cadenas de letras y las cadenas de aminoácidos son proteínas. Las proteínas pueden funcionar por sí mismas en algunas ocasiones. Por ejemplo, la insulina es una proteína chiquita que solita por su propia cuenta puede realizar las funciones que tiene entre comillas asignadas en nuestro cuerpo. El disparar a los receptores moleculares de todas las células del cuerpo para que empiecen a tomar glucosa y esto hace que disminuya la glucosa de la sangre y esa glucosa entre en las células, es procesada en las mitocondrias y se convierte en trifosfato de adenosina que es la gasolina molecular que necesitan las células para funcionar. Hay otras proteínas que necesitan ser cuidadosamente construidas junto con otro tipo de moléculas diferentes para poder realizar su función. Están por ejemplo las glicoproteínas. Las glicoproteínas son proteínas que además tienen pegados grupos glicanos. Un grupo glicano es un grupo de moléculas que pertenecen a la familia de los carbohidratos. Es decir, proteína con azúcar en pocas palabras. Los glicanos pueden ser moléculas simples de glucosa o de alguna otra molécula, algún otro carbohidrato simple como la fructosa. O puede ser una molécula que tiene, la glicoproteína puede ser una molécula de proteína muy grande que tiene pegado un grupo glicano muy complejo, un polisacárido muy complejo. Ese es el caso, entre muchas otras proteínas que hay en nuestras células y en otros lugares, ese es el caso de la proteína de pico de los coronavirus. Es una glicoproteína. Cuando nuestro cuerpo detecta la invasión de virus, se inicia un proceso que hemos descrito en otras ocasiones, la célula infectada cambia su comportamiento molecular y como parte de ese cambio de comportamiento comienza a emitir una sustancia que se llama interferón. De hecho, hay varias. Esto es una familia de sustancias, pero la primera que se encontró tiene que ver precisamente con el ataque de los virus. Este interferón llama la atención de los glóbulos blancos que, por un lado, destruyen a la célula infectada y, por otro lado, buscan en los residuos qué cosa rara hay, qué cosa fuera de lo normal hay para crear anticuerpos contra esa cosa. Nuestro cuerpo, entonces, aprende a fabricar anticuerpos, que son moléculas de proteína en forma de Y o Y, como le quiere usted decir, que se le pegan fuertemente a aquellas cosas contra las cuales fueron diseñadas. En una situación ideal, los anticuerpos son diseñadas por la maquinaria molecular de nuestro organismo, la inconsciente maquinaria molecular de nuestro organismo, para pegarse a otras proteínas. Por ejemplo, las proteínas que puedan existir en la superficie de algunas bacterias. Cuando un anticuerpo se pega a una proteína, esta unión es muy fuerte. Es como un pegamento muy resistente. Si tiene usted un anticuerpo que ha sido desarrollado contra una proteína que se encuentra en la membrana de una bacteria, esa bacteria, al momento de entrar al cuerpo, va a quedar inmediatamente rodeada de unos anticuerpos muy pegajosos que no la van a dejar moverse. Y al cabo de poco tiempo, o la bacteria se muere, o la bola de anticuerpos llama la atención de los macrófagos, que son los glóbulos blancos que son capaces de comerse cualquier cosa. Hay varios tipos diferentes de glóbulos blancos. Y los macrófagos son como el monstruo come galletas. Cualquier cosa que tenga aspecto de galleta, es decir, cualquier cosa que esté llena de anticuerpos, por ejemplo, se la comen. Bueno, ¿qué pasa con COVID-19? Esta enfermedad puede progresar porque al cuerpo le toma tiempo desarrollar anticuerpos contra el virus. Y estos anticuerpos no son tan efectivos como uno quisiera. Y esto ocurre porque los anticuerpos no se pueden fabricar para pegarse en la parte glicana de una proteína que también tiene algo de azúcar, de una glicoproteína. Los anticuerpos solamente se le pueden pegar a la parte proteica de una glicoproteína. Y si usted ve la estructura molecular detallada de la proteína de pico de SARS-CoV-2, algo que solamente se puede hacer con la ayuda de un acelerador de partículas, que emita un pulso muy intenso de rayos X que sirve como un flash para tomar fotografías de moléculas muy chiquitas. Es una de las muchas aplicaciones de los aceleradores de partículas, hacer vacunas efectivas. Y solamente los países que tienen esos aceleradores pueden acceder de primera mano a esa información para sacar primero sus vacunas. Pero van a ser otro arroyo. La cosa es que estas proteínas tienen una estructura muy complicada, las proteínas de pico. Y si usted ve esta estructura, se dará cuenta que la parte glicana, la parte que tiene moléculas de carbohidrato de la proteína de pico del coronavirus, cubren casi todo el exterior de la proteína. El cuerpo de la proteína está casi cubierta por un glaseado molecular de carbohidratos. Esto hace que al cuerpo le cueste mucho trabajo diseñar anticuerpos que se le pegan solamente en algunos puntos a la proteína de pico. Y esto reduce la efectividad del sistema de anticuerpos. Esto entonces hace que de arranque los anticuerpos no funcionen tan bien contra estos virus. El cuerpo normalmente tiene un poquito de problemas para bloquear la infección contra COVID-19. Si además tiene usted problemas con su sistema inmune, en ese tiempo que al cuerpo le toma adaptarse para desarrollar anticuerpos, se puede disparar un desajuste en el sistema inmune que puede acabar matando a una persona. Por cierto, eso es lo que pasa y eso tiene que ver con otro artículo publicado en Hecho recientemente del que hablaremos pronto. Ya se tiene una idea más clara de cómo se desarrolla esta tormenta molecular de sustancias relacionadas con el funcionamiento del sistema inmune que hacen que el sistema inmune produzca una superinflamación en los pulmones que ahoga a los pacientes. Ya se entiende mucho mejor este proceso. Y esto ocurre porque el cuerpo no reacciona con suficientes rapidez contra SARS-CoV-2 para desarrollar anticuerpos precisamente por este glaseado que tienen encima las proteínas de pico de SARS-CoV-2. ¡Híjole! ¡Qué problema! No podemos, no es tan fácil desarrollar vacunas y las vacunas podrían perder efectividad con relativa rapidez por este fenómeno que le acabo de mencionar. Aunque tampoco es muy claro, hay evidencia incompleta, subrayo incompleta, de que las vacunas podrían producir resistencia a largo plazo. Así que no se me asuste. Además, la noticia que le traemos es buena. No se me espante. Y vamos. ¿Qué hicieron estos investigadores? Bueno, tiene tiempo que para enfrentar a esta y a otras enfermedades que se resisten al desarrollo de vacunas, por ejemplo, la gripe común, se puede desarrollar vacunas contra el virus, pero el virus está cambiando continuamente, las proteínas externas del virus cambian continuamente. Puede usted entrenar a su cuerpo con una vacuna, enfrentarse con una cierta variedad del virus, pero en la siguiente temporada aparece otra variedad diferente y va otra vez la inyección. que además de desagradable en algunas personas puede llegar a producir, en casos rarísimos, hay que decirlo, pero puede llegar a producir reacciones alérgicas severas. ¿Qué se puede hacer al respecto? Tiene tiempo que varios investigadores están trabajando con una estrategia de señuelos moleculares. La proteína de pico, de la que hemos hablado en muchas ocasiones porque se le ha sometido a unos estudios muy exhaustivos, en cierto modo funciona como una ratonera. Es una proteína que cambia de forma al momento de tocar a la proteína a la cual se va a enganchar. Esa proteína normalmente se encuentra en la superficie de las células atacadas. Hemos platicado ya del receptor ACE-2. Búsquelo así en la Wikipedia, wiki espacio ACE-2. Es una proteína que se encuentra en la membrana de muchas células de nuestro cuerpo, en particular las células del sistema respiratorio. Son muy abundantes en los alveolos pulmonares, por ejemplo, y se encuentran en otras partes del cuerpo. Cualquier célula que tenga esta proteína es posible víctima del virus SARS-CoV-2. Si uno de estos virus por accidente toca la superficie de la célula, se puede llegar a disparar esta ratonera molecular que hace que la proteína de pico se enganche al receptor ACE-2. Cuando esto ocurre se inicia automáticamente un proceso molecular que hace que el virus se desarme adentro del cuerpo, que sea absorbido adentro de la célula y se abra. Una vez que se abre se inicia el proceso de infección, que ya hemos descrito en otras ocasiones. ¿Cuál es la estrategia del señuelo? Pues muy fácil. Si esta proteína de pico se dispara con facilidad cuando toca a un blanco apropiado, que normalmente se encuentra en la membrana de las células, ¿por qué no dar un medicamento cuya estructura molecular se parezca, tenga las condiciones necesarias para disparar a las ratoneras moleculares del SARS-CoV-2? Es decir, ¿por qué no dar un medicamento que cuando toca a la proteína de pico de un virus hace que esa proteína se dispare? Una vez que se ha disparado la proteína ya se vuelve inefectiva. Es como una ratonera que ya se disparó. Una ratonera que ha sido disparada ya no puede atrapar a un ratón. Y hay ratones que lo saben, por cierto. Debe usted saber que hay ratones que con el tiempo, generación tras generación, los ratones se van fijando lo que pasa y hay un momento en el que los ratones aprenden a disparar las ratoneras. Y no solamente los ratones, es algo que sabemos los biólogos cuando hemos salido al campo, que pone usted trampas para atrapar animales, para medirlos, describirlos y luego soltarlos. Hay animales, ratas, mapaches, toda clase de animales pequeños y grandes, que a veces se aprenden las mañas de los biólogos y aprenden a disparar desde lejos a las ratoneras para luego poderse comer el ceñuelo, que es muy sabroso. Esa es otra historia. Es muy molesto cuando se levanta usted en las mañanas a revisar sus trampas y resulta que se dispararon muchas de ellas. Alguien se llevó el ceñuelo, el cebo, pues, y no hay ningún bicho dentro de la jaula. Regresando al caso de los virus. Usted tomaría o inyectaría o lo que sea esta sustancia ceñuelo que comienza a circular por la sangre y si alguna de esas moléculas por accidente toca al virus, le va a disparar una de las proteínas de pico. Si usted toma suficiente medicamento, cualquier virus que circula por la sangre va a ser golpeado por muchas de estas moléculas. Lo más probable es que la mayoría de las proteínas de pico de los virus resulten activadas por estos ceñuelos y entonces el virus ya no va a tener con qué engancharse a las células que va a atacar. La mayoría de los virus se van a quedar flotando en la sangre sin poder afectar a ninguna célula hasta que una de dos o se degrade naturalmente o sean atacados por el sistema inmune. Bueno, esto está muy bonito, pero ¿funciona? Pues mire, la respuesta es que sí. Y no solamente funciona, funciona bien y con sustancias fáciles de producir. En algunos casos ridículamente fáciles de producir. Y además, estas moléculas en muchos casos son casi atóxicas, así que puede dar usted una dosis más o menos elevada y al cuerpo humano no le pasa nada. Cuando menos eso es lo que indican los primeros experimentos que son los que le estamos reportando aquí. Tiene tiempo que estos investigadores del Instituto Rensselaer trabajan con la idea de la molécula ceñuelo. El director del proyecto se llama Jonathan Dordick, D-O-R-D-I-C-K, por si tiene curiosidad de buscar en el internet. Tiene tiempo que publicaron en una revista que hemos mencionado antes, que es de gran prestigio, Antiviral Research, es decir, investigación antiviral, un trabajo en el que se pusieron a analizar la estructura molecular detallada de la proteína de pico del virus. Y a partir de eso, calcularon qué características podrían tener proteínas ceñuelo, sustancias ceñuelo. En este nuevo trabajo publicado en Cell Discovery, ellos continúan con el trabajo y después de hacer varios estudios de comparar la estructura molecular de la proteína de pico con algunas sustancias fácilmente disponibles, encontraron que tres variantes de la heparina y dos fucoidanos tienen una actividad excelente contra COVID-19. Ahora, ¿qué es la heparina y qué son los fucoidanos? Espérenme, ya voy para allá, téngame paciencia. La heparina es un medicamento que se utiliza desde hace bastante tiempo como anticoagulante. Es una sustancia de uso delicado, pero es una sustancia bien conocida para los médicos. Resulta que si una molécula de heparina o de cualquiera de otros dos hermanos moleculares, se los describo, cualquiera de estas tres moléculas que son o de heparina o familiares moleculares de la heparina, cuando una de estas moléculas toca a una molécula de pico de coronavirus, hace que se dispare. Las sustancias pueden ser la heparina misma, la heparina de uso médico, puede ser la heparina trisulfatada, el trisulfato de heparina, y hay otro medicamento derivado de la heparina que tiene un peso molecular más bajo, es decir, tiene menos átomos. El peso molecular es la suma del peso individual de todos los átomos. El peso se da en unidades relativas, el hidrógeno es uno, el helio pesa cuatro, es decir, un átomo de helio pesa aproximadamente cuatro veces lo que un átomo de hidrógeno. Cuando usted habla del peso molecular de una proteína, suma los pesos individuales de sus átomos, utilizando como referencia la tabla periódica. Allí encuentra usted cuáles son los pesos relativos de los átomos. Si quiere puede sacar el peso en nanogramos de una molécula, pero no vale la pena irse a tanto detalle, simplemente con dar el peso en términos de peso molecular. El peso molecular de una molécula puede ser de cinco mil, eso significa que el peso total de la molécula es cinco mil veces mayor al de un átomo de hidrógeno. A veces se utiliza la unidad Dalton para referirse a pesos moleculares, y eso recuerda al nombre de John Dalton, uno de los grandes padres de la química, del que tenemos que hablar en alguna ocasión. Un tipo muy curioso, muy peculiar y muy inteligente. Bueno, regresando al tema, puede usted utilizar heparina, trisulfato de heparina o una variante de heparina de bajo peso molecular que no produce el efecto anticoagulante. Cualquiera de estas tres moléculas que ellos ensayaron disparó las ratoneras moleculares del virus y con eso hicieron que el virus quedara inactivado. Los fucoidanos, que también mencionamos, dos compuestos que tienen nada más un nombre de catálogo, RP-127 y RP-27, perdón, y RP-28, son extractos de algas marinas. Usted toma algas marinas, las somete a un proceso simple de separación de sus moléculas, puede, por ejemplo, tomar un poquito de algas marinas, las muele con un poquito de ciertas variedades de alcohol y otras cosillas más y coloca ese batidillo en un aparato que se llama cromatógrafo de gas. El cromatógrafo de gas separa a ese batidillo molecular que puede tener miles de moléculas en grupos de moléculas del mismo peso. Usted mete un batidillo de un lado y por el otro lado van saliendo una por una uno por uno los grupos de moléculas del mismo peso molecular. Usted va tomando cada uno de esos grupos y los va estudiando y con eso puede conocer la estructura molecular de todas las categorías de sustancias que había en el batidillo que metió de un lado. Se agarra usted algas marinas, las muele, las pone de un lado de su aparatito y del otro lado del aparatito le salen separadas las moléculas más importantes de las algas marinas. Eso luego lo mete en otro aparatito. A veces, de hecho, los dos aparatitos están encadenados que se llama espectrógrafo de masas y el espectrógrafo de masas le dice cuáles son las características de cada molécula. El cromatógrafo de gas separa el batidillo en grupos de moléculas idénticas y el espectrógrafo de masas analiza una por una esas gotitas ricas en moléculas diferentes y va diciendo cuál es la estructura molecular de cada una de ellas. Generalmente estos aparatos se usan, como dicen los laboratorios, en tándem, es decir, encadenados. Es un trabajo que sí requiere de cierto entrenamiento, pero es un trabajo estándar. Se hacen muchos laboratorios de investigación desde hace décadas. Entonces agarran y muelen algas marinas, la meten en su aparatito estos señores y empiezan a sacar una serie de compuestos diferentes, los meten en una base de datos y luego utilizando ciertos criterios y software desarrollado por biólogos expertos en computación, en particular en biología molecular. Y ese software dice, mira, de todo este tambachote de moléculas que encontramos en, diferentes que encontramos en las algas marinas, estos siete o estos diez tienen el vago potencial o el gran potencial, según como se evalúe, de ser efectivos contra la proteína de pico que me enseñaste aquí. Bueno, pues entonces los investigadores separaron dos de esos compuestos que vienen de algas marinas. Generalmente cuando encuentra usted la partícula fucco en algún término biológico es que ese algo viene del mundo de las algas. En la planta, bueno, otro día platicamos de ficus y otras cosillas más, de dónde viene el nombre y cuál es su historia en el uso de la biología molecular. Los fuccoidanos entonces son compuestos que se han extraído de algas y de esta lista larga de compuestos que sacaron de algas marinas hubo dos, el número 27 y el número 28 de una cierta muestra que el software decía, sabes que estos compuestos probablemente van a disparar la actividad de la proteína de pico. Van a dispararle las ratoneras al virus. Entonces, ¿qué hicieron los investigadores? Primero, tomaron células humanas, cultivos de células humanas a los que les inyectan el virus a ver si se enferman. No, pues sí se enferman. Y ya sabemos con qué rapidez se enferman estas células cuando les damos X concentración de virus. Ya sabemos cuál es la respuesta de estos cultivos de células a la presencia del virus. Ahora vamos a darle en grupos diferentes estos compuestos. A unos les vamos a dar heparina, a otros heparina trisulfatada, a otros la variante de bajo peso molecular de la heparina, a otro grupo de células le vamos a dar RPI 27 y a otra RPI 28. Y vamos a irles, es un experimento bastante elaborado. Son cinco moléculas diferentes las que hay que probar. Y para probarlas se toman varios platitos con células humanas, todos idénticos, a los que se les da virus en cantidades idénticas. Es un trabajo muy minucioso, hay que hacerlo con mucha limpieza, no se vale saltarse etapas de ningún tipo. Es un trabajo tedioso, cansado, molesto a veces, que puede durar días o semanas. Es caro también. Así que un error le sale. No solamente le hace a usted hacer un berrinche, sino que le cuesta muy caro. Y va ensayando distintas concentraciones de sustancias en sus mezclas de células humanas con virus. Y al cabo de un tiempo, usted empieza a ver que efectivamente a las células a las que les dio usted heparina o heparina trisulfatada o heparina de bajo peso molecular o RPI 27 o RPI 28, el virus no pudo hacer el mismo efecto. Si en lugar de matar a todas las células en tanto tiempo, el virus tardó mucho más tiempo en matarlas o no pudo matar a todas. Es decir, que la sustancia está ejerciendo un efecto de neutralización del virus. Un efecto neutralizante. Esto no se hace nada más a lo loco, sino que se utilizan dosis cuidadosamente controladas con tal de encontrar lo que se llama la EC50, la concentración efectiva 50. Es decir, ¿con qué concentración de esta sustancia puedo yo conseguir que la efectividad de los virus disminuya al 50 por ciento? Estas personas hicieron estos estudios y como parte de su estudio agarraron un montón de células humanas igualitas a las que estaban utilizando para los otros compuestos y les dieron Remdesivir en distintas concentraciones. Encontraron que estas sustancias necesitan estar un poco más concentradas que el Remdesivir para tener el mismo efecto. Usted puede consultar los resultados en la revista Cell Discovery, pero le adelanto lo siguiente. Por ejemplo, RPI 27 necesita una concentración 83 nanomolar para ejercer un efecto de Remdesivir. El efecto del Remdesivir se consiguió con una concentración de 770 nanomoles. El término mol tiene que ver con el número de moléculas que hay por unidad de volumen. Otro día lo discutimos. El asunto es que este término nanomolar se refiere a una concentración muy pequeña de medicamento. Usted, si concentra 770 nanomoles de Remdesivir en un experimento con células humanas, usted consigue que la actividad del virus sobre esas células disminuya a la mitad. Con una concentración casi 10 veces menor, RPI 27 consigue el mismo efecto. La heparina necesita una concentración mayor que la de Remdesivir. La heparina tiene una actividad como de un tercio de la actividad de Remdesivir. Se necesita tres veces más heparina que Remdesivir para producir el mismo efecto, pero lo tiene. Ahorita le voy a decir por qué esta noticia es buena. La variante no anticoagulante, la molécula de heparina de bajo peso molecular que le mencioné hace rato, tiene una actividad como de un quinto de la actividad de Remdesivir. Necesita cinco veces más de esa molécula que de Remdesivir para producir el mismo efecto. Bueno, esto en principio como que no suena muy bueno, ¿no? ¿Es más efectivo el Remdesivir? Sí, pero hay varios pequeños problemas. Primero, el Remdesivir es una molécula que no es fácil de fabricar. Y la que se está fabricando está yendo a parar unas cuantas manos. Seamos claros. Si usted ha visto las noticias, conocerá todo el escándalo que ha habido con la producción de Remdesivir que ha sido acaparada en ciertas circunstancias. Es una molécula que además es una sustancia que tiene efectos negativos importantes en el organismo cuando se dan concentraciones altas. No todo mundo reacciona bien al Remdesivir. Es una molécula costosa. Y estas otras moléculas que le estoy mencionando, pues mire, la heparina ya es genérica, la puede fabricar cualquiera. Igual que los derivados de la heparina como el trisulfato de heparina o esta otra variante que le acabo de mencionar que es de bajo peso molecular. Es decir, que cualquier laboratorio de cualquier país podría modificar su planta de producción para producir esta sustancia sin tener que pagarle derechos a nadie. Eso no se puede hacer con el Remdesivir. La producción de cualquiera de estas tres moléculas es de mucho menor costo. Y hay otro detalle más. Tanto estas tres variantes de heparina como las otras dos moléculas que le acabo de mencionar que vienen de las algas marinas tienen un efecto negativo prácticamente nulo en las pruebas que se hicieron. Así que no importa que se necesite multiplicar por tres o por cinco la dosis del medicamento para que sea efectivo. En las primeras pruebas todo parece indicar que incluso subiéndole diez veces la dosis no pasa nada. Y para conseguir la concentración suficiente para que estas sustancias le disparen sus proteínas de pico a la mayoría de los coronavirus de una persona infectada se necesitan dosis que son perfectamente practicables que no van a producirle daño al paciente. Eso es lo que indican los primeros estudios que se hicieron con células humanas individuales que generalmente son una buena no son perfectos pero sí son una buena indicación. Entonces de pronto resulta que utilizando medicamentos genéricos que se pueden fabricar con facilidad en casi cualquier país del mundo a menos que de veras esté en muy mala situación el país que se pueden fabricar a bajo costo en grandes cantidades medicamentos que en algunos casos los médicos conocen desde hace mucho tiempo como leparina así que saben cómo administrarlo y cómo ir vigilando las dosis con esos medicamentos parece que se puede tener un efecto antiviral muy bueno y luego resulta que usted agarra algas marinas las muele las somete a un proceso relativamente simple de depuración y puede usted fabricar grandes cantidades de agentes antivirales que al igual que los otros que le acabo de mencionar son casi completamente atóxicos ¿qué no sabíamos qué demonios íbamos a hacer con todas las algas que están llegando a las costas de México? Aquí está la respuesta y si esas algas por alguna razón no sirvieran porque vienen contaminadas o cualquier otro rollo de esos el cultivar algas en laboratorio o a nivel industrial es regaladísimo es facilísimo así que en principio se podrían poner plantas de producción a gran escala de un medicamento efectivo contra coronavirus en el corto plazo si es que los siguientes experimentos que se van a realizar confirman estos primeros experimentos el equipo que hizo este trabajo tiene ya una muy bien ganada fama desde hace más de una década de ser muy serios con su trabajo así que este reporte está llamando la atención de mucha gente es gente seria responsable que se ve que hizo su trabajo bien y los resultados que están obteniendo pues están muy buenos que carambas entonces ¿qué sigue? escalar las pruebas empezar a hacer pruebas de laboratorio en animales y luego pruebas de laboratorio en seres humanos estas pruebas se pueden acelerar mucho porque mucha gente come algas los compuestos que se han separado en este laboratorio son compuestos que se vienen manejando en algas que vaya todos los días la gente que come sushi rollos de sushi que tienen algas está comiendo esas sustancias en pequeñas cantidades todo lo que hay que hacer es purificarlas y darlas en dosis mayores sabemos que son sustancias que no solamente no son agresivas con el cuerpo son hasta comestibles en algunos casos así que no hay demasiadas pruebas de seguridad que hacerle a estas sustancias si los siguientes si las siguientes pruebas confirman lo que estas personas dicen en este primer experimento con células humanas hay buenos resultados lo que sigue es hacer experimentos en animales y en seres humanos que se pueden apurar acelerar porque sabemos cómo funcionan estas sustancias en seres humanos la heparina la conocemos desde hace décadas y las otras sustancias las consume mucha gente de manera normal cuando come algas así que no no tenemos que irnos tan despacito para verificar su seguridad podemos acelerar el paso de manera razonable segura y si los resultados son positivos podríamos tener un medicamento que no solamente dispara la proteína de pico de este coronavirus sino que serviría contra potencialmente contra todas las variedades de coronavirus que pudieran aparecer y con pequeñas modificaciones quizá estos mismos medicamentos podrían servir contra otras contra otros virus para los cuales resulta difícil fabricar vacunas como el virus de la influenza estas son buenas noticias y hay muchas de estas buenas noticias en el internet en revistas de investigación avanzar la cosa está en expulgar esas revistas y encontrar estas notas y contar con el honor de su atención para que podamos presentárselas no se desespere yo sé que estar encerrado en casa y andar viendo cómo está la situación económica todo eso puede uno prenderlo de los nervios cálmese cálmese vamos por buen camino mucha gente talentosa que se convirtió en la aliada suya y de su familia que siempre ha sido aliada suya y de su familia aunque no los conozca y esa gente día a día está trabajando para generar este tipo de información que en el futuro cercano va a ayudar a crear un mundo o nos va a dar las herramientas para crear un mundo mejor la cosa es que nosotros queramos usarlas gracias por su atención además de este canal oficial en youtube tenemos nuestro sitio web www.elexplicador.net las redes sociales de siempre twitter enrique guión bajo ganem facebook enrique ganem sitio oficial recuerde que también por sugerencia suya tenemos abierto un espacio en patreon el explicador enrique ganem y en paypal el explicador patrocinio arroba gmail punto com gracias a los cuales sostenemos este espacio finalmente el explicador siempre somos maría de los ángeles aranda y enrique ganem gracias y enrique ganem a las redes sociales Gracias por ver el video.